Ha empatado dos, ha ganado cuatro y ha perdido dos. Señoras y señores, suena ya el silbato, rueda la pelota y ya narra Don Potas Mantiño. Lindo regalo de Dios al torneo Betplay de Mayor a través de Wimap Fútbol, a través de Wimplay. Comenta, analiza Carlos Alemán, Marino Villana y ataca el ciclón. Una pelota que va buscando Ruggeri de primera intención. Va Sarmiento, va, pelota de gol, a la Alca... ¡Gol! 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 ¡El Unión Magdalena! ¡En el arranque no vas! ¡Gol de Camerino! ¡Transición fenomenal! ¡De primera! ¡En una pelota fantástica de Ruggeri Blanco! ¡El ciclón pasa al frente! ¡No lo tenía marcado el guardameta Ramírez! ¡Aparece el Unión Magdalena! ¡Aragón de primera punta aquí a cobrar! ¡Unión una! ¡Cúcuta Deportivo cero! ¡Aragón la firma del gol! ¡No, pero ha sido una jugada fantástica de la Unión Magdalena en los primeros segundos del partido para abrirlo precisamente en lo que se presumía un partido muy cerrado entre dos equipos muy fuertes y además los equipos que marcan la diferencia en este grupo A. Sin embargo, la Unión Magdalena ha quitado cualquier libreto, ha destruido cualquier presunción y en el primer minuto arranca con una muy buena jugada.